Una sociedad que ha perdido masivamente la noción de pecado relativiza el mal. Permíteme primero, le digo, hacer una aclaración que considero muy importante. Los católicos no pensamos que algo es malo porque nuestra religión haya dicho que es pecado. Más bien, al contrario, nuestra religión dice que es pecado porque es malo. Como decía santo Tomás de Aquino, ofende a Dios lo que daña al hombre. A partir de ahí, el relativismo y la pérdida del sentido del pecado se retroalimentan. Sigo adelante. Siguiente pregunta. ¿Por qué el cristianismo hace bien a la sociedad? Recuerdo que Chesterton, del que me declaro un fan, como bien saben aquí los oyentes de Radio María, decía Una de las razones por las que me adviero al cristianismo es por su intento de cambiar el mundo desde dentro. A través de las voluntades y no desde las leyes. Por cierto, comentario, si me permitís, que yo creo que algo también que forma parte de este nuevo mundo, orden social, es que son normas, normas, leyes por todo, las más leyes, más leyes. Se crean organismos que para justificar su existencia crean más normas y más leyes. El otro día escuchaba un comentario irónico que me hacía gracia y decía Por favor, no manden ustedes tanto, que no me da tiempo a desobedecerlo todo. Bueno, pues fuera de ironías, la aportación del cristianismo es la de decir A ver, el mundo se cambia cambiando los corazones. Cuando los corazones están convertidos no necesitan tantas leyes, tantas normas en todas las esquinas. La profusión de la normatividad y más normas y más normas es signo de que los corazones no están convertidos. Y así no se funciona, así no se construye un mundo nuevo. Siguiente se pregunta, ¿cómo es su felicidad? ¿Qué le hace sonreír? ¿Qué le hace llorar de emoción? ¿Qué le anima a despertarse cada día? Y respondo, algo que me lo habéis escuchado ya más de una vez. Yo me considero una persona feliz, aunque sufro. O dicho a la inversa, sufro, pero soy feliz. Alguno me dirá que ambas cosas a la vez no son posibles. Pero yo le respondo que desde que Jesucristo llegó al mundo son compatibles. Es más, que la única felicidad real es la que abraza la cruz de esta vida. Ahí queda esa respuesta, que me parece clave. Es decir, abrazar la cruz y encontrar la felicidad es que son dos cosas que están absolutamente unidas. Es la verdad de la vida. La felicidad consiste en entender que estamos viviendo, estamos donde Dios quiere que esté, que estoy haciendo lo que Dios quiere que haga en este momento. O sea, que nuestra vida responde al querer de Dios. Eso es lo que nos hace felices. No? No?